Vivo con el corazón un poco acelerado Creo que a veces sin razón me enojo demasiado Y puedo ser muy distraída con mil cosas en la vida Pero no sé si estás aquí Regálame un beso, regálame un sueño Te regalo mi sentido, la ilusión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Con más de amor